Hola, hola a todos, leones queridos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Argentinos en Europa, este canal en el que los argentinos reaccionan al Fútbol de España. Y más precisamente, en el día de hoy estamos con un video reaccionando al Athletic Club en el camino de la Europa League 2011-2012. Esa Europa League que perdió en manos del Atlético de Madrid, pero que hizo un gran campeonato, que hizo un gran trayecto en el camino, hizo un gran camino y, por supuesto, arranca una nueva serie el día de hoy. Si quieren que hagamos lo mismo que con esta Champions, pero con otras competiciones, como por ejemplo Copa del Rey, lo que quieran, lo dejan en los comentarios y rompan este video a likes. Estamos hablando de la serie que se va a llamar Paso a Paso. Por supuesto, Paso a Paso se debe a un gran técnico de Aga Argentina de Racing Club de Avellaneda. Y también, por supuesto, lo vamos a aplicar al Athletic Club, que, como no, viene en este camino de Europa League 2011-2012, en el que termina llegando a la final. Y vamos a ir partido a partido. Hay una serie, hay una lista de reproducción en el canal oficial del Athletic Club, que te dice todos los partidos ahí, tenés todos los partidos para verlos. Así que vamos a verlos juntos, episodio por episodio. Si quieren que mañana o pasado traigamos el segundo episodio, con gusto, dejen su me gusta ahí abajo, rompan el video a likes, demuestren que lo quieren. Y, como no, si lo demuestran en estas 24 horas, mañana traigo la segunda parte. Se los prometo, traigo el segundo episodio, mejor dicho. El camino del Athletic Club en la Europa League 2011-2012. Estamos hablando de la jornada número 1 que enfrentó al Slovan Bratislava. Un partido que gana 2-1. La verdad es que los goles no los tengo ahora mismo, pero me los voy a poner acá. Ahí está, ahí los tenemos. Es gol de Guede, porque tiene tilde en la E y en la E. En las 12 tiene tilde, así que no sé. En Guede, o Guede. Guede. No importa, cuestión. Gol de Guede en el minuto 34. Antes había anotado su saeta. Y después Muñahín, así que para memorizarlo. Y ahora sí, vamos a darle play a lo que es el resumen. Como saben, va a estar el canal del Athletic Club en la descripción para que vayan a visitarlo. Es el canal oficial. Y bueno, vamos a reaccionarlo. Ojalá que no salte el copy. Ojalá así sea. Y podamos reaccionarlo y podamos verlo juntos. Bueno, ahí estamos viendo lo que son las formaciones de cada equipo. ¿En qué está el relato? A ver. Ah, está en español. Me gusta, eh. Me gusta que esté en castellano. O sea, lo puedo escuchar así. Me voy a poner uno así para poder tener el ruido ambiente. Y ahí están dando el equipo del Slovan. Slovan es el equipo de Slovaquia. Es un equipo de Slovaquia, obviamente. La verdad, pensaba que era, hoy en día, que era otro equipo. O sea, que se esfumó ese equipo. Y que terminó creando otro. Pero no, sigue vigente. Y bueno, es un equipo de Slovaquia que muy poco lo hemos visto en competencias internacionales. Pero en este caso había clasificado. Le tocaba en el grupo con el Athletic Club. Y ojo, porque el grupo que tenía el Athletic era bastante complicado. Tenía al Red Bull Salzburgo, que fue creciendo un montón estos últimos años. Tenía al PSG y después al Slovan Bratislava, que es el que estamos viendo hoy en día. Bueno, seguimos. Cómo tocaba este equipo, eh. El equipo del loco Bielsa tocaba una locura. Y es una lástima. ¡Ay, tu raspe! Estuvo ahí nomás, eh. Lindo equipo. Tocaba mucho. Y obviamente mezclar el buen fútbol con la mística que tiene este equipo. De ir al frente, de jugar con pasión. Y de obviamente tener ese San Mamés que jugás con un jugador de más. Siempre lo digo, pero vale la pena recordarlo. ¡Uy, qué golazo! Esto, sello de Marcelo Bielsa. Sello del loco Bielsa. Es un sello. Una jugada hermosa, exquisita. El pase filtrado que le meten. Terrible. Y después define muy bien su saeta. Es tremendo. Es un golazo. Es un golazo. Minuto 13 ya iba ganando 1 a 0 de visitante. Un gran resultado era esto para el Athletic, eh. Ahí está. Mirá la cucharita que le tira. Terrible, Muñain. Terrible. Ya, fíjense lo jovencito que era en ese momento. O sea, son 10 años menos que tenía. Muñain. Igual sigue jugando como un pibe. No me pueden decir que no, porque sigue jugando como un pibe. Y después gran gol de su saeta. Para poner el 1 a 0, eh. Arrancar ganando 1 a 0 era bastante bueno en la Europa League. Y bueno, y con la presión que te imponía este equipo y cómo jugaba, era lógica que iba a arrancar. ¡Uh! ¡Uh! Ya sé que no era gol, pero bueno. Muy linda, eh. Valió el intento. Espectacular la cucharita que tiró. Pero lo tuvo en un arco, eh. Todo el partido. Yo esta Europa League no la recuerdo mucho. O sea, recuerdo la final nada más. Por eso tenía ganas de ver el camino completo. ¡Qué buen centro! ¡No! ¡No! ¡Boludo! Se va esto del segundo palo. Terrible. Y bueno, acá llegaba el empate, ¿o no? Minuto 34 estamos hablando. Guede. O Guede. Como quieran... ¡Qué buena jugada! ¡Oh! Bueno, ahí tuvo un poco de fortuna, pero jugadón. Y además, eh... Es un... Es un brazo. Porque patea bien, esquinado. Nada. ¿Qué podés hacer ante eso? Ahora, una de las cosas que voy a decir, que es una... No una crítica, pero sí es algo que le pasaba mucho y le sigue pasando a Bielsa. Es que al atacar tanto y al estar tan metido ahí y jugar con la pelota en terreno rival, le permitía bastante al equipo rival atacarte. Y eso te dejaba mal parado por momentos. Que bueno, fue cosas que fue pagando caro, pero sin dudas ver jugar como jugaba este Athletic es hermoso. Es algo que no se puede pagar directamente. Ver jugar así al Athletic. Que como les digo, es una mezcla hermosa. Porque es la mezcla de la pasión y el sentido de pertenencia con un buen juego que te da una cosa perfecta. Es una fórmula perfecta esa. Es un resultado, es disfrute. El resultado es el disfrute, nada más. Qué buen pase. Uy, qué bien. ¡Qué golazo, hermano! Qué golazo. El señor 10, más allá de que no tenía la 10 ahí. El señor 10 mete un golazo. Qué golazo de Muñahín, loco. Terrible. No, no, no. Me encantó, loco. La cucharió, o sea, la levantó, le hizo sombrerito a uno. No, no, no. Espectacular. El centro es buenísimo. Como la baja el 9, que no sé quién es en estos momentos. Y después, qué bien Muñahín. Qué bien. Hermosa, mire. Es una oda al fútbol esto. Es un poema al fútbol. Encima mirá dónde la clava, porque no es que le pegó mordido y le pegó al medio. No, no. Tiró el sombrerito y se dio el tupé también de clavársela en un ángulo. Mirá. No, no, no. Espectacular. 2 a 1, minuto 40. Fíjense que le duró 6 minutos el empate al Slovan. Tengo que leerlo porque si no me pierdo. Al Slovan Bratislava. Uy, 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 uy. Ay, Llorente. Ay, Llorente, querido. Creo que es el Llorente el que la baja en el primer tiempo. Pero bueno, si me estoy equivocando, me lo dejan en los comentarios. Bueno, terminaba el primer tiempo. La verdad es que lo tuvo en un arco. Una vez sola le llegó el Slovan. Si me corro para leerlo. El Slovan Bratislava le llegó una vez sola. Terminó metiéndole el gol. 100% de efectividad. Y por el lado del Athletic llegó mucho. Tuvo la pelota. Manejó. Me gustó mucho este primer tiempo del Athletic. Se nota que jugaba bien. Como les digo, es algo lógico de este equipo. Era característico jugar así. Pero bueno. Bueno, dominar tanto el partido y también errar bastante. Lo que te da es que en el segundo tiempo le podés ceder un poco más la pelota al rival. Y te terminan pasando estas cosas. O sea, sufrís también. Porque en el segundo tiempo estamos viendo que los primeros 5 minutos arrancó desconectado el Athletic. Miren esta jugada. Sí, sí, sí. A Morevieta y a Iraizos. Ahí hubo un cortocircuito. Pero bueno, lo importante es que se terminó saldando de error. 4 minutos después, otra jugada. Igual son bastante desaisladas las llegadas. O sea, fueron de pelota. Uy, ya. Ah, falta, 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 falta. Está bien, está bien. ¿O falta? Sí, falta. Falta el arquero. Está en el área chica. No lo deja salir a cabecear. Así que falta. Está perfecto. Pero volvemos a lo mismo. Primeros 10 minutos ahora ya. Son 10 minutos. Que fueron todos del eslogan Bratislava. Sí. No tengo que correr para él. Fueron 10 minutos en los que sufrió mucho. Y después la primera llegada del Athletic llega en el minuto 66. Bueno. Estuvo bien Llorente ahí. No me pareció mala la idea. Aguantando la pelota, pivoteando como él sabe. Girando. Tenía un giro bastante... No rápido. Largo. Uy, ya. No. Susaeta, querido. Si controlaba mejor era gol esa. Porque Susaeta no te perdonaba ahí. En esas jugadas no te perdonaba. Uy, lindo tiro libre para el Muñahin de hoy, eh. Uy, la descoló del ángulo, boludo. Buen tiro libre, eh. Me gustó. Me gustó más allá de que lo termine atajando el arquero. Es muy bueno. Otro tiro libre para Muñahin. Pero bueno, no lo va a patear él. Ya lo sabemos. Muy buena. También esa, eh. Che, muy buen abanico de... De recursos tenía este Athletic para la pelota parada. Bueno, minuto... Terminó el partido, básicamente. Minuto 94. Fue la última jugada de tiro libre. Terminaba el partido 2 a 1. Ganaba el Athletic. Con ese resultado ya empezaba a encaminar un poco el ser el líder de este grupo. Podemos decirlo. La realidad es que el París... Le había ganado 3 a 1 al Salzburgo. Por lo tanto quedaba líder el París. Y quedó segundo el Athletic en ese entonces. Pero ya después para la segunda fecha. Que va a ser el próximo partido que vamos a ver. El Athletic Club le ganó 2 a 0 al París Saint Germain. Así que si quieren que veamos la segunda fecha. Mañana mismo rompan este video de likes. Rómpanlo de likes. Rómpanlo de likes. Y bueno, espero que los hayan disfrutado mucho. Muchos hinchas del Athletic. Y rememorando aquella Europa League. Que fue terrible la verdad. Fue espectacular lo que jugó. La cantidad de gigantes que fue dejando afuera. Y después se quedó sin nafta en la final. Pero lo importante es que dejó todo. Dejó todo hasta el final. Y yo me quedo con esas cosas. Así que... Segundo capítulo mañana si rompen este video de likes. Y si se suscriben todos y activan la campanita. Próximamente se viene la remera del Athletic. Lo prometí. Me la voy a comprar. Se los prometo. Gracias por estar ahí. Los quiero mucho leones. Y como siempre les digo. Aupa Athletic. Chau chau.